¿Por qué dentro de ese judaísmo paralelo hay una división? ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo paralelo de Pedro y su gente y el judaísmo paralelo de un Pablo que habla en otro nivel, totalmente distinto, que será luego el preferido de Marción? Bueno, porque evidentemente siendo parte del mundo holanístico, pues como en todo fenómeno humano, debió haber sido un grupo con cualquier cosa menos homogeneidad. Entonces tienes evidentemente gente de altos vuelos intelectuales y Pablo es uno. Sin llegar al nivel de lo que es un filósofo, Pablo es una persona muy intelectualizada, o sea, con un nivel de razonamiento evidentemente más elevado que el que te vas a poder encontrar, por ejemplo, en la Epístola de Santiago. Probablemente el documento más judaico, con más elementos realmente judaicos en el Nuevo Testamento. Pero entonces aquí el problema va a ser, creo yo, o sea, después de todo lo que he tenido que estudiar y reflexionar, el problema es que después de la destrucción del templo y del cataclismo para el judaísmo apocalíptico, los romanos barran Qumran en el año 68, los últimos, digamos, vestigios de resistencia, no nada más judía, me refiero específicamente de combatientes Qumranitas o de esta línea de pensamiento apocalíptico. Masada. Todavía los vamos a encontrar en Masada, en el año 73, exacto, se han encontrado ahí, bueno, documentos que técnicamente podemos definir como rollos del mar muerto, entonces se ve que todavía los últimos estaban ahí. Bueno, los romanos barrieron con ellos y obviamente esos documentos llegan a manos cristianas y eso, te decía también en la ocasión anterior, es fácil de demostrar por la gran cantidad de vestigios de literatura apocalíptica Qumranita, de estilo literario Qumranita, ya déjate las ideas, la retórica, netamente Qumranita que tenemos presente sobre todo en el Apocalipsis de Juan y en algunos fragmentos de los evangelios sinópticos. ¿Cuál sería un ejemplo de la retórica clásica Qumranita para que identifiquemos al grupo petrino, digamos? Sí, por ejemplo, tenemos un rollo que es el rollo de la Nueva Jerusalén y ahí, por ejemplo, se nos da una descripción de cómo es la Nueva Jerusalén y el párrafo va diciendo cosas así estilo y las calzadas miden 14 codos de ancho y tantos de largo y hay 12 calzadas aquí y 12 calzadas allá y una va de norte a sur. O sea, ese tipo de especificaciones que, por ejemplo, las tenemos en Apocalipsis 20 o 21, en la descripción de la Nueva Jerusalén y tiene las murallas y son 12 piedras y cada 12 piedras preciosas y cada piedra es una puerta. La primera puerta es esta, la segunda es esta, la tercera. Si haces un pastiche ahí con el párrafo de Qumran y el párrafo del Apocalipsis, ni te das cuenta que estás tomando dos libros diferentes. Entonces, es evidentemente un fragmento recuperado en algún momento de Qumran. Entonces, a mí me queda claro que literatura Qumranita llegó a manos paulinas, a manos de los discípulos de Pablo. Y entre todo ello, debió llegarles el texto, el evangelio original, el texto que hablaba sobre Jesús, sobre una persona que estuvo involucrada en actos subversivos y que por eso acabó siendo crucificado. Ahora, el problema con la retórica Qumranita es que… Ay, Erwin, permíteme que te interrumpa, ¿tú crees que el relato que le llegó de una persona un poco celote ahí que quería ir contra Roma, como una suerte de Mesías, es un solo relato unificado o ha sido como pasa con las mitologías griegas, que tú tienes un Hércules que se compone de muchos relatos de héroes que cada pueblo tiene y se van unificando en lo que conocemos como Hércules después? ¿Qué piensas? Yo creo que es un solo relato, pero luego se va a mezclar con otro relato, yo te digo con cuál. Llega este relato que obviamente debió estar elaborado con la típica retórica Qumranita, toda vigarra, toda barroca, así algo, por ejemplo, algo que me entenderé muy bien en España, toda churrigueresca. Entonces, los lectores no Qumranitas, o sea, simple y sencillamente no estaban en condiciones de entender claramente de qué se trataba esa historia. Y obviamente, por ciertos elementos propios de Qumran, que ya habíamos también mencionado, y que tienen que ver con toda esta influencia helenística y sobre todo el componente mistérico. O sea, Qumran es lo más cerca que tenemos en el judaísmo a un culto mistérico. O sea, está fuera, y eso es lo que hace que no sea un culto mistérico, digamos, el uso del sol como deidad, modelo para toda la reflexión filosófica que implicaba el culto mistérico. O, si no el sol, por lo menos los mitos naturalistas de muerte y renacimiento. Pero Qumran es lo más cerca que tenemos. O sea, tiene el molde pitagórico de los tres grados en los que se envuelve la comunidad desde la condición de aprendiz hasta ya ser un miembro pleno, parte de la comunidad. O sea, tiene ritos de iniciación, tiene toda esta idea de la purificación, del estudio, etcétera. O sea, es un grupo en su estructura profundamente pitagorizado. Es una mazonería versión siglo I. Exactamente, exactamente, sí. O sea, la mazonería nada más dio el siguiente paso que fue volverse laica. O sea, pero básicamente estamos hablando de eso, ¿no? De un grupo iniciático, de una logia.